Oración al Sagrado Corazón de Jesús por los hijos Hola y bienvenidos a un nuevo video. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a que descargues nuestra aplicación donde encontrarás muchas más oraciones relacionadas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Si es primera vez que nos estás viendo, regálanos un me gusta y compártelo con tus amigos. Visítanos en www.oracionesmuypoderosas.com Hoy les restamos al tan santísimo sacramento del Sagrado Corazón de Cristo. A Él que es Hijo y que es Padre y es Espíritu Santo. A Él que conoce el dolor de nuestros hijos. A Él que sabe cómo aliviar cualquier pena. Santísimo Corazón de Jesús, te pido hoy por mis hijos, por los bienes más preciados que Dios me dio. Te pido que los protejas en tu seno amoroso. Que cuides de ellos en todo momento, siempre que no esté yo a su lado. Que los guías como sólo tú lo sabes. Ellos que son lo más valioso de mi vida. Ellos que son lo más importante para mí. Te pido por ellos, porque sé que bajo tu protección estarán siempre a salvo de todo mal. Tú tienes el don eterno de la sabiduría. Sólo tú puedes darle todo lo que requieren para llegar a ser hombres de fe. Ellos y yo necesitamos tu sagrada instrucción. Para así un día estar juntos, sentados al lado de ti, allá en el reino de los cielos. Amén. 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 Gracias por ver el video